Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 2 de Sonic Lost World para Nintendo 3DS, una guía que había estado en IATUS, pero que ahora, al fin, y con el precioso emulador Citra, vamos a grabar como corresponde. Así que si recordarán de hace unos meses, la última vez pasamos por este mundo que era Windy Hill, derrotamos a Sans, y de a poco nos vamos adentrando en la historia que nos va ofreciendo este hermoso juego que salió en Wii Wii 3DS. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! ¡Próxima vez, trae de mejores animales! ¡Próxima vez, trae de mejores animales! ¿Para el mouse que se vea feo? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! A ver... Ya, al parecer no hay forma, así que vamos a ver el mouse. Ahora sí, ¡Asteroide! Que en lo personal, se me hace uno de los mejores Wisp del juego. Dejan la cagada y me dejan limpiar todo. Soy toda una ama de casa. ¡Ajio, ajio, ajio! ¡Así que muere tú! No sé, ¿por qué se muere? Ah, creo que tengo que hacer un tornado más grande. Ya, perfecto. ¡Seamos un tornado más grande, po! Ahí está. ¡Ay, sí! ¡Pompavido, mamurri, papá! Ya, de nuevo. ¡Ah, esto sería tan fácil si fuera con pantalla táctil! Pero bueno. Ya vamos. Comamos todo nuestro paso. Soy como Kirby. ¡Yo quiero comer todo lo que pueda ver! Este es el Wisp Kirby, weón. Así. ¡Me lo trago todo! ¡Lo engullo en mi interior! ¡Me hago uno con la materia! Y afortunadamente tiene un doble salto. Porque si no, hace rato que ya me hubiese muerto. Un pequeño dato curioso, diagonal, anecdótico. Fue que yo la primera vez que ocupé este poder... Les juro que fue... No, miento. No, la primera vez. Una vez que ocupé este poder, la primera vez que llegué al mundo 6 de este juego... Yo me quedé pegado en un nivel. Pero en serio, weón. Es un juego de velocidad. Debo ser la única persona que se demora una hora en completar un nivel en un juego de Sonic. Y saqué un rango S. Y ustedes dirán, ¿cómo... ¿Cómo vergas y vergotas sacas un rango S? Demorándote tanto tiempo. Y bueno, la respuesta es muy fácil. Tú cuando usas el... Astero... No, era el... ¿Asteroidero o todo? Sí. Supongo que sí. No recuerdo cómo era el nombre correcto. Cada vez que destruyes un enemigo, se te va en un acumulador de puntos. Porque si este juego es a la antigüita, y tiene un acumulador de puntos. Y como a pesar de que me moría en la misma parte estúpida, acumulé tantos puntitos... Al final me terminaron dando el rango S, pero así como... Puta, lo hiciste súper bien. Mataste todo lo que tuviste de tu paso. Así que... Para que vean que por último... Por último se premió el esfuerzo de... 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 De no haberme rendido. Aparte este juego está tan bonito en 3DS. Espero que la captura quede bastante bonita. Porque como ya dije, estoy ocupando el emulador. ¡Uh! ¡Wow! 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 No. Esta creo que es la única parte que me molesta de este nivel. Estas putas... Estos putos gusanitos, weón. Que es muy fácil de... Es muy difícil, perdón, de derrotar. Solo tengo que ocupar bien mi rebote. Perfecto, ahí. Cuidado con ese veneno que sueltan. Y ahí tenemos el... ¡Asteroide! En efecto, el asteroide. Porque soy como un cinturón de asteroides. Y... ¡Vámonos! Eso es. Solo con calmita. Checkpoint. Y ahora... Ahora vamos con precaución. Porque... No queremos morirnos, ni matarnos, ni perder nuestros anillos de manera estúpida. Aunque yo soy muy bueno para perder anillos de manera estúpida. Sobre todo, particularmente en este mundo. Puta madre. Odio estos gusanitos, weón. Creo que es lo que más... Ya le dije, es lo que más me caga de este mundo. ¡Oh! Aparte de sus hitboxes... ¡Raro! Bueno, eso fue rápido. Recuerden siempre hacer el... Como unos dos, tres saltitos. Y después su golpe es más poderoso. Por eso que puedo matar a esos gusanos del demonio. Que me sacan de mis casillas. Pero no importa, porque juntos podremos. Y este es el primer video que grabo de Sonic Lost World hace tanto, amigos. Y lo último que he hecho de mi vida... Es que fui a Santiago de Chile. No sé cuándo suba este video, pero... Lo primero que hice después de volver a mi casita en Punta Arenas... Es grabar Sonic Lost World. Ahora que tengo un poquito de tiempo libre. ¡Oh! ¡Porquería! Ahora se dan cuenta por qué hoy estos gusanos juegan. Aparte el control no reacciona bien. ¡Uh! Ya, me puedo morir. Así que tengo que ir con cuidado de no tocar veneno. Perfecto. Ahora tengo... Lo que necesitaba. ¡Lo que necesitaba! Ahora sí. ¡Asteróide! Vamos a comernos a los gusanitos bonitos. Que tanto odio. Que de hecho están en Sonic Forces. Cosas que no tienen sentido de Sonic Forces. Los gusanitos. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Uh! Oye, pero yo puedo comerlo todo. Soy el asteroide. Soy el puto asteroide. Y puedo comer todo a mi paso. No importa. Comamos más cosas. Seguramente sí. Nos alimentamos como los niños grandes que queremos ser. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a comerlo todo. Y ser tan grandes que nos podremos... No, todavía no nos podemos comer al gusano. ¿Y cómo se mata el... Oye, sí. Cuando llegue al final es... ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así. Se mata así. Se mata así. Pero creo que nos faltaba una sección todavía del escenario. A ver... A ver... Ay, sí. Nos falta esta parte. Y no me gusta esta parte. Esta parte no me simpatiza. Me cago. Me lleva la que me trajo. Hubiese sido tan... Tan útil tener al... Uy, concha de tu madre, eh. Ya. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en esta sección. A ver... Oh, perfecto, perfecto. Uh, casi me caigo. Creo que este es el escenario donde estos controles del parkour están... Uh, peor optimizados. Sí, en efecto. ¡Oh, porque acá... Si este gusanito nos golpea... No, no, nos va a quitar el anillo. ¡Un insta kill! ¡Uh! Me lleva la que me... No, no, no voy a agarrar el anillo estrella roja. Ni siquiera agarré los de atrás. Así que menos me voy a calentar la cabeza. Aparece. Ahí, perfecto. ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Y... Asteroide. ¡Ay! Ahora sí. Vamos a comer todo nuestro alrededor. Vamos a crecer. Vamos a ser unos niños grandes y fuertes... Para que nuestros papás... Estén orgullosos de nosotros. A pesar que seamos unas lindas y tiernas bolitas de obesidad mórbida. Ya, perfecto. Nos comimos al gusano. Ahora nos podemos ir. Nos podemos largar. ¡Ah, perfecto! ¡Uy! ¡En diez minutos, weón! Desert Twig. ¡Acto uno! ¡Terminado! Y recibí bastantes puntajes por matar enemigos más que por otras cosas. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos al siguiente nivel. Creo que aquí... Sí, este es un nivel plataformero. Hay que andar con Quirarito. Desenruin. Acto dos. Qué lindos son los niveles en 2D de este juego, weón. Sabes que yo apoyo los juegos de Sonic en 3D, pero es verdad. Esa mierda de que de repente los juegos funcionan un poquito mejor en... En 2D. A ver, cállate Sonic. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dame! No, y no se puede. Quería matarlos a los dos, pero no me dejaron los cochinos degenerados. Así que solo vámonos de aquí. Esta zona es bastante laberíntica por lo que se han dado cuenta, así que... Ojalá, ojalá no me demore demasiado, pero... No cuenten con eso. Vámonos de aquí. Algo me acuerdo de este plataformero. Este plataformero que se puede hacer con... ¡Uh! Pensé que me iba a golpear feo, pero no. ¡Vamos! El tío Axel puede hacerlo. El tío Axel puede hacerlo, ¿cierto? ¿Cierto? Hola. Hola. Ya, perfecto. Tendría que haber quedado aquí, pero soy imbécil. Ahí sí. ¡Vamos! Lo hago solo por el hecho de que... Esa estrella roja estaba fácil de agarrar. No por otra cosa. ¡Excelente! ¡Ugh! Ya. Sí recuerdo esta sección. Tú vas a respawnear. Te golpeo con mí. Este. Perfecto. Quédate ahí, Roquita. No te mueves. ¡Uy! Ya, perfecto. Al menos en este niño no nos hemos demorado tanto. Hemos avanzado una buena porción del escenario. Gracias, Roquita. Ya, perfecto. Quédate ahí, quédate ahí. No me voy a calentar por la moneda estrella roja. ¡Ya lo dije! A ver. Si esto era por acá y esto era por acá. A ver. Ah, ya tú. Ya, ahí sí. Perfecto, papito, papurri. Papá. Ya que lo tengo que hacer. Rápidín, rápidín, rápidín. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente, excelente! Oye, esta weá... Yo creo que estos son de estos juegos que de repente ameritan un like. Pero como ya comenzó... ¡Aaah! La serie grabada. No quiero... No quiero perder el... La costumbre. ¡Excelente! No sé... ¡Uah! Larguémonos de aquí. Estúpida cabeza. Estúpido perrito lindo. Y pechocho que ya ven acá, cabeza. A ver. ¡Puta madre! ¡Eso era lo que quería hacer! Y más plataformeo. Más plataformeo. Eso, sígueme cabecita. ¡Ay! Cabecita, cabecita. ¡Puta madre! Cabecita bonita. Vení para acá. ¡Pero me lleva! Weón, por la mierda, por la mierda, ¿por qué no me pescan bien los controles? Bueno, en la 3DS tuve exactamente el mismo problema. De repente el problema con los juegos de Sonic es que están tan mal optimizados para cosas tan simples que a cualquiera lo saca un poquito de quicio, pero no más poquito. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí recuerdo esto. Esto no va a ser rico, Lino. Esto no va a ser rico. No, no va a ser rico para nada. Ya maté uno. A ver lo que matan. Al otro que está ahí. ¡No! ¡Me lleva! Me lleva. La que me trajo, pero no importa, me dejaste. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, perfecto! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos de aquí! Me perdí algo ahí, pero no importa. ¡Vámonos! ¡Quiero terminar! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo que matarlos a todos! ¿Por qué tengo que matarlos a todos? ¡Vámonos! Ya, esto puede tomar algo de tiempo. ¡Lo hice la primera! Para ustedes fue algo tan sencillo, pero no. Si supieron cuántos, cuántos putos intentos me ha tomado hacer eso en los últimos años. Las dos veces que jugué Sonic Lost World antes de esta. En verdad siento que tengo una progresión que ojalá la pueda perdurar con el pasar de los años cuando quiera retomar este juego. Si es que me da por jugarlo de nuevo, porque ustedes sabrán que el tío Axel es de esas personas que en vez de probar muchos juegos nuevos, va a tratar de ordeñar las vacas muertas y sacar leche, pero... Saca leche de los esqueletos de las vacas muertas, güey. En vez de decir, no, acá tienes una experiencia nueva de videojuegos, no. Juega la misma, güey, una y otra vez. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ya, esos fueron tres. Cuatro, se murieron cuatro. Ya, cinco, cinco con el de acá. ¡Vamos, cabecita, cabecita! ¡Cabecita linda! No, eso. Cabecita linda y... ¡Lo logré! ¡Au! ¡No importa, no importa! ¡No importa, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Y no me costó tanto! Una C. Y casi, casi, casi saco un rango D, pero igual tuve varios puntos que me... ¡Salvaron de esa catastrófica mala nota! ¡No quiero ir a la fase especial! ¡No, gracias! ¡Ey, nos va quedando poco! ¡Muy bien, excelente! ¡Desen Ruined, Zona 3! Tengo unos cuantos recuerdos de Vietnam con este escenario. Que es particularmente difícil. Que es particularmente innecesariamente difícil. Zil. ¡Uuuh! Pero si mi memoria no me falla... Aprovechando estas mecánicas del parkour y esas weas novedosas... ¡Uuuh! Como decía, aprovechando esas weas del parkour y elementos novedosos del título... Creo que, creo que si bien me acuerdo, había una forma de romper los escenarios. Bueno, agarró una vida, una moneda estrella roja y un escudito, güey. Mejor imposible. Ya, perfecto. Y acá la misma técnica... ¡Oh, no! Ahí sí. Uno. 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 Dos. ¡Ya, pues! ¡Puta madre! Es que hay muchos objetivos. Hay mucho estorbo aquí. Y... ¡Uy! Y las físicas del juego no siempre son perfectas. Ahí está. Por favor, muere, gusanito. ¡Ahí está! ¡Uy, no! Está sudando, está sudando. Le queda poco, pero... Ahí está. Ya. Uno, dos, tres. ¡Oh, qué resistente es la mierda, weón! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uuuh! Ahí estás. Ahora sí, déjame ir, por favor. ¿Para qué era eso? Chicos, lo peor del caso es que siento que realmente no necesitaba esa mierda, weón. ¡Uuuh! En efecto, sí tenía que romper el nivel. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya. Creo que ahora sí lo vamos a hacer. Pero les quiero decir que he perdido tantas veces que, miren, me salió un pequeño ayudante de esos que te dicen... ¡Oh, veo que eres muy inútil por hacerlo por ti mismo! La computadora te va a ayudar un poco. Es como las clásicas alitas doradas del Yoshi cuando eres muy manco. A ese nivel llega mi manqués. Pero no importa. Porque ya llegamos... ¡Uuuh! Está en otra sección del nivel que también odio. Y creo que se puede entender por qué. ¡No! ¿Soy yo? Este juego de repente se pone particularmente injusto. Pero bueno. ¡Vámonos de aquí, por favor! Bueno, 25 minutos no es... ¡Tanto! Que es lo que, según mi contador de tiempo, es lo que llevo grabando. No es tanto, porque de hecho... La parte 1 demoró... ¿Cuánto? ¿32 minutos? Que creo que es lo usual. Es lo que quiero pensar. Ya, perfecto. Ahora... 1, 2, 3, 4... ¡Y...! ¡Perfecto! Tengo que hacer 4 saltos antes de... La primera vez que hice esto, yo lo golpeaba a los brutos. Y entenderán que me demoré mucho. ¡Hay un esteroide! No, es un escudo de fuego, pero bueno. Igual sirve. A ver, 1... 1, 2, 3, 4... ¡Y...! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No me demoré nada en esta parte. ¡Uuuu! ¡Estúpida cabeza de Somon! ¡Uy! ¡Qué al 4! ¿De dónde? ¡Ah, ya! ¡Oh, mierda! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Agarra una vida! ¡No sé ni cómo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Hemos jugado horrible, pero sí se pudo. ¡Oh, tuve 100 anillos! ¡Por eso agarró una vida! ¡1, gente! ¡Niveles en verde, Orbot! ¡Niveles de energía estables! ¡Extructuración! Bien, muy bien. ¡Oh, sí! ¡Así te gusta! ¡Quiero más! ¡Apagación cada segundo! Nivel es fluctuado. Reacción inestable. Yo que usted lo apagaba, gente, no se sobrecargará todo. ¡Apágalo! ¡Oh! ¿Por qué lo apagamos, jefe? ¡Me estaba sentando tan bien! El extractor es inestable. Solo queremos un poco de energía del planeta. No queremos destruirlo. Eso lo dirás tú. La historia se está colocando un poco interesante, pero más detalles los vamos a ver quizás en la parte 3. Por ahora, debemos terminar con el jefe del mundo. ¡Sommon! ¿Te puedo dar un consejo? Ponte a dieta y corre un poco. ¡Esos son dos consejos! ¡Ey! ¡Oh! Te demostra el sorbete de lizo. ¡No se habla con la boca llena! ¡Que me olvides! ¡Uy! ¡Pero si me falta la mostaza! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ey! ¿Dónde te crees que vas? ¡Este es el ruin, jefe final! ¡Este es el ruin, jefe final! Me encanta el tema de los Deathly Six, así que... A ver, vamos a ponernos detrás y... Perfecto, muere. ¡Muele, Sommon! ¡Oh! ¡Un asteroide! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ah! Ahora podría hacer la batalla muy rápido... ...si todo sale bien. Es muy raro que te salga un asteroide en la primera tanda. A ver... ¡Eso, Sommon! ¡Ven para acá! ¡Eso, vení para acá, hijo de puta! ¡Nos vamos a comer tu cabezota! ¡Eso sonó horriblemente homosexual! ¡Tu jefa! ¡¿Otro estereide?! ¡Dios! ¡Dios, qué suerte! ¡Puto! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uh! ¡Y! ¡Oye! ¿Estoy glitcheado o qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te dio un... ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Me voy! ¡Es hora de cenar! Oh, sí, por supuesto, campeón. ¡Perfecto! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Una A! Creo que es el mejor rango que obtuve en el mundo. Pero ahora sí viene una cinemática muy importante, así que atentos todos. Refino tus habilidades, te doy las mejores criaturas robóticas que soy capaz de crear. Te forro a bocadillos para tenerte contento, y aún así no haces lo que te digo. ¿Por qué soy una buena persona? Eso no es una inofensiva, caracol. Espera un momento. ¡Sonic! Creo que lo que tiene Eggman en la mano es... ¡Hola! Eggman, tendrás que buscarte otro juguete. Eso ha sido un error. Lo de siempre. El mundo es más seguro cuando te quito tus juguetes. ¡Eso era lo único que impedía a esos seis terribles sed y controlar a mis robots! ¡Necio erizo, me tomen todo! ¡Atacad, hermano! Pazé pagar a ese patán por intentarme someterme. ¡No! ¿Habéis partido, Mecaplando!? ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Allow! Odio escaquearme de una pelea, Tails, pero no quiero que acabe escrito. Me parece muy buena idea. ¡Nos largamos de aquí! Juan, debería haberte hecho caso, Tails. ¿Tú crees? Carrera en Desert Ruins es bloqueada en Versus. Y así, gente, es como llegamos al tercer mundo de este juego, Tropical Coast. Así que sinceramente espero que estén disfrutando lo que va de la guía y retomando la actividad del canal para mis pequeños niños axelianos. Yo muy contento de poderles traer más material y motivado por lo genial que está funcionando el emulador Citra. Así que ojalá este capítulo haya tenido buena aceptación con el público y nos estamos viendo hasta la parte número 3. Así que, gente, sin nada más que decir, ya saben, yo soy Axel, me despido y... ¡Bye, bye!